Patrón le tengo buenas noticias, los dos últimos vídeos que hemos subido han dado buenas impresiones en los subs y al parecer les encantó esta nueva sección. No manches Paquito, pues entonces no solo les daré 3 historias nada más, sino ahora les daré 5 a los subs, si que es buena idea verdad. Pues si patrón bueno ya lo dejo, pero si lo molesto con lo que me debe. No ahora vete de aquí. Sale porque lo malo me pasa a mi. Opa ya amigos, jeje disculpen esa interrupción, pero bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, y como lo escucharon, ahora les daré 5 historias de terror, venga vamos con el vídeo jeje. Seguramente, muchos de ustedes ya habían oído hablar sobre este tema, el cual fue famoso en su momento y dio mucho de que hablar. Muchos lo vieron y pues también a muchos les impactó como a Andy, y se los quiero compartir a ustedes, juzguen ustedes mismos lo que pasó ese día. Esto trata sobre unos niños que se fueron a un partido de su equipo favorito con sus tíos, y al llegar a su casa se encontraron con lo escalofriante. Como dije juzguen ustedes mismos lo que pasó. ¿Cómo ves primo, a ti si te gusta el fút? Ya ves que nuestros tíos se irán a ver el partido del Cruz Azul jeje. Pues la neta si me gusta el fút y mi equipo favorito siempre será el poderosísimo Cruz Azul. Pero bueno ya nos tenemos que ir Carlitos. Vámonos pues primo, ojalá y el perro no se sienta solo porque nos vamos jeje, pero que ya nada más faltamos nosotros para irnos, vente hámonos. No matches primo, el Cruz Azul no da para más. Ya ni modo primo, vente nuestros padres nos hablan para irnos, y si te preguntas por qué nos vamos rápido es porque van perdiendo y la neta no creo que se recuperen, vente hámonos Carlitos. Ánmonos pues que ya no quiero ver como los humillan. Oye ma, antes de que nos lleven a otro lado, puedo pasar de rápido al baño aquí a la casa, es que ya me urge. Si tía déjenos pasar de rápido porfa porque también yo quiero ir y de paso ir por mi cel que lo deje en mi cuarto. Está bien niños solo no se tarden tanto para no llegar tarde. Si Maradamas es rápido, una carrera entramos y salimos. Oye Mario, ¿escuchaste eso? Si Angélica creo que los niños gritaron, corre deben estar en peligro. Cuando la familia entró corriendo a la casa, vieron al niño pequeño llorando debajo de una mesa, y el más grande se había desmayado. La familia trató de calmar al pequeño, pero él no se tranquilizaba, los otros llevaron al hospital al más grande. El pequeño tardó mucho en tranquilizarse y cuando lo había hecho, sus papás le preguntaron que fue lo que había pasado, y el pequeño les contestó con lo siguiente. Mamá, vi, vi, al perro. Estaba comiendo cereal con cuchara. La mamá no entendía lo que pasaba, y entonces el pequeño le insistía, y le insistía de que vieron al perro comiendo cereal con cuchara. La madre le contó todo esto a la familia del primo del pequeño y él al escuchar esto, se puso a llorar y a gritar, al recordar el trauma que había pasado. Al más grande se lo llevaron a terapia por mucho tiempo, el pequeño harto de que nadie les creyera, decidió dibujar lo que había visto y se lo mostró a sus familiares el cual es el siguiente. Y saben que fue lo más aterrado. Que al perro de la familia, nunca lo volvieron a ver. Muchos de ustedes han escuchado, sobre distintos fallos en la realidad. Para los que no saben que eso que quiere decir fallos en la realidad, es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Un dado ejemplo, es lo que les contaré a continuación sobre un caso en particular. Wow pero que mañana tan más bonita, mamá hoy jugaremos con las muñecas nuevas que me compraste, y también con la pelotita nueva que me regalaste. Si mi niña, hoy haremos lo que tu quieras, pero solo por un rato porque tenemos que meternos temprano para cenar, porque mañana irás a la escuela. Ok mamá, llama a papá para que podamos jugar todos juntos. Ya llegué amores, ¿cómo están mis dos princesas? Hola cariño, ven te vamos a jugar con nuestra pequeña princesita. Hola papá, ven vamos a jugar todos. Sale pues amores, ya verán que les voy a ganar jeje. La familia se divertía afuera en el patio trasero de su casa. Fue un bonito domingo para ellos y una muy hermosa convivencia, pero pasó algo que nadie tenía visto. Disculpen familia pero tengo que ir al baño y pues por ahí tomaré una ducha jeje. Bueno mamá, las dos jugaremos juntas un rato más. Creo que yo tampoco podré jugar mi niña. Tengo que preparar la cena antes de que tu papá acabe de bañarse. Si madre está bien. Por cierto mamá, en lo que está la cena, ¿puedo jugar un rato con mi pelota? Claro que sí mi niña, solamente no te alejes tanto y en un ratito te llamo para comer. Gracias mamá, en un ratito nos vemos, te quiero mucho mamá. Qué linda eres mi niña, en un rato nos vemos. Oh vaya creo que no debí patear tan fuerte la pelota, iré por ella. No la encuentro por acá, debe estar más hacia allá. Mi niña ya ven que la cena ya está servida. Oye nena, ¿dónde estás? Oye Juan tienes que ayudarme, no encuentro a la niña por ninguna parte. ¿Qué qué? ¿Cómo que no está la niña? A ver deja ir yo a buscarla. Yo tampoco la encontré Leonor, no sé por qué se me ocurrió dejarlas solas, maldición iré a buscarla bien. Maldición llamaré a la policía. La policía buscó por mucho tiempo a la pequeña y no había rastro de ella por ninguna parte. Ya habían pasado más de ocho años, y aún ni una pista de la pequeña. La policía dejó el caso, ya que nunca encontraron ninguna pista de la pequeña. Los papás en su honor a su única hija, decidieron hacerle un altar a la pequeña, y se quedaron un buen rato en la iglesia. La sorpresa se la llevaron cuando llegaron a su casa. Tranquila Leonor, debemos ser fuertes. Tranquila mi amor, todo estará bien. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar esto, ella era mi pequeña, debimos haberla cuidado cuando estábamos ahí. Te haré caso cariño y seré fuerte. Vamos cariño, entremos, te prepararé una deliciosa escena. Oh por... Dios. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Hola mamá y papá. ¿A dónde fueron? Los estuve esperando para cenar. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo fue que pasó? ¿Pero qué dices mamá? Oh perdón si me tarde, es que patié la pelota muy fuerte y fui por ella hacia el bosque. Por cierto, ¿a dónde fueron? Yo estoy esperándolos desde hace un buen rato. Hija, pero si tú te fuiste hace 8 años. ¿Cuáles 8 años mamá? Solo me fui por unos cuantos minutos. Los papás insistían a la pequeña, que se fue por 8 largos años. Mientras que la pequeña, les insiste que solamente fueron 10 minutos que se fue, buscando su pelota en el bosque, que estaba atrás de su patio trasero. Lo siguiente que les narraré, le ocurrió a unos jóvenes en una carretera solitaria, mientras regresaban de una fiesta ya bastante tarde. Eran ya como las 2 de la madrugada, y los jóvenes venían algo tomados por lo que uno de ellos iba dormido. Joder Juan ya es muy tarde, te dije que lo mejor era quedarnos a dormir con los chicos, porque a estas horas me da mucho miedo manejar, donde nos asalten y nos quiten el carro, va a ser tu problema. Tranquilo Juan, no nos pasará nada malo, mira que por aquí ni una mosca anda, pero bueno, yo me voy a dormir porque la neta tengo un buen desueño jaja. Míralo nomás, pues ya que, tu duérmete, lo que quiero es llegar lo más pronto posible a casa. Juan conducía muy tranquilamente, pero a la vez con el miedo de que los asaltaran y les quitaran su coche. Pero pasó algo que ninguno de ellos tenía pensado. Maldición, tengo muchas ganas de orinar. Bueno, me voy a parar aquí para hacer lo mío, Carlos si me estás escuchando me voy a bajar a orinar jaja. Wow. Aquí si que está muy solo y bastante tranquilo. ¿Pero qué carajos fue eso? ¿Pero qué? ¿Carlos en dónde estás? Juan quítate de ahí, hay una mujer en el coche. ¿Ora, tú que estás drogado o qué onda? ¿Cómo que hay una mujer en el coche? A ver aguanta. Es verdad créeme yo la vi si no estoy loco. Ni loco me subo de nuevo. Hay una mujer desfigurada ahí adentro. No manches Juan aquí no hay nadie. No digas, has de estar soñando. Bueno pero pues igual ven, súbete, eso que sea o lo que haya sido ya se fue. Vente súbete al coche. Juan trató de tranquilizar a Carlos y a fuerzas lo metió al coche rápido porque estando parados ahí afuera, serían un blanco fácil para los asaltantes. Entonces Juan tranquilizó a Carlos diciéndole que lo que él vio fue por el sueño. Y cuando se tranquilizó más, le preguntó qué fue lo que había visto. A ver ahora sí Carlos, cuenta qué fue lo que pasó. Bueno te digo. Cuando te bajaste del coche para ir al baño, me estaba medio despertando, y me tallé los ojos para verme por el retrovisor del carro. Entonces por detrás de mí, vi a una mujer toda desfigurada sentada en el asiento de atrás, viéndome fijamente, en ese instante no supe cómo reaccionar, y sólo salí corriendo. Bueno pero te digo que fuera eso lo que te asustó ya no está aquí y puedes irte a dormir tranquilo. Juan estaba muy preocupado porque lo que le contó Carlos sí lo había asustado, pero él no perdía de vista al frente. De pronto él por curioso decidió voltear a ver el retrovisor. Mala idea para Juan, porque él vio, a una mujer sentada en el asiento de atrás, toda desfigurada, y al parecer se trataba de un cadáver, porque donde deberían estar sus ojos habían dos cuencas negras vacías, eso no tenía forma de una mujer. Juan para no alertar a su amigo, decidió ignorar a la mujer y aguantarse las ganas de gritar y llorar. De pronto volteó a ver a Carlos y lo vio despierto y al parecer también se había dado cuenta de lo que estaban viendo. Los dos vieron un grito de desesperación. Juan frenó el carro bruscamente y los dos salieron corriendo, Juan salió corriendo perdiéndose entre los árboles, y Carlos salió corriendo al frente del carro, gritando horriblemente. Carlos de la impresión comenzó a convulsionar. Su amigo Juan corrió a auxiliarlo. Carlos Carlos, maldición reacciona, Carlos levántate, maldita sea, no despierta, llamaré a la ambulancia, por favor reacciona. Maldición, no puedo llamar a la policía, porque si no, nos pueden arrestar por venir tomados. La ambulancia llegó y se llevaron a Carlos y Juan los siguió. Juan no les dijo lo que pasó, porque lo más seguro es que no les creyeran. Juan solo les dijo a los paramédicos, que Carlos había empezado a convulsionar así de la nada. Lo siguiente que están a punto de ver, ocurrió una noche a un joven que salía de su trabajo, el muchacho salía bastante tarde del trabajo y a continuación, verán con que se topó. No hay nada ni un pinche perro hay aquí por esta parte, pero bueno que más da, ya casi llegó a casa. Eh, que raro, esa mujer de hasta allá se ve muy extraña, ah no creo que esa mujer es doña Mati, iré a saludarla. Hola doña Mati, ya estuvo la chambita de las flores, como le va en sus ventas. Ay discúlpeme señora, creí que era alguien más, bueno no importa, buenas noches señora con su permiso. Ay pero que tonto fui al equivocarme de esa manera, pero bueno, esa mujer se ve muy extraña y no es parte de por aquí, debe ser nueva en la colonia. A ver voy a voltear a ver si ya se puede. A cabrón, jaja se ve bien chistoso como baila, pobrecita, ha de estar loquita. Pero que, eso que tiene en su mano es un cuchillo. Aaaaaa, maldita sea viene detrás de mi, corre maldición. No aléjate por favor, no. Seguramente, muchos de ustedes ya han oído hablar de la famosa abuela que baila en las noches. Pues esto tiene su origen en Serbia, el cual es el lugar donde se origina esta leyenda urbana. Existen dos versiones de la leyenda, una es que ella comenzará a bailar, con la intención de que la imites, pero nunca de los nunca lo hagas. Y la otra parte es que, ella baila porque está feliz, está feliz de encontrar a una persona para sacrificar, y ya sabes bien a quien va a sacrificar. Así es. Es la persona que la está mirando. Cuando la veas corre y no voltea atrás, o podrás ser otra víctima de... Baba sabes dar. Esta historia le ocurrió a un señor trailero. El trailero tenía su jornada muy pesada, y siempre le llegaban cargamentos grandes, y tenía que transportarlos a otros estados, él siempre estaba fuera de casa. Él se encontraba lejos de su hogar y su familia. Una noche de dejar un cargamento, el señor decidió llevar a su hijo a uno de sus viajes, para que estuviera con él y para enseñarle su trabajo a su pequeño. Mamá estoy muy feliz de que por fin papá, me llevara con él a recorrer las carreteras en su trailer. Sí hijo, espero y disfrutes mucho el viaje, tu papá se pondrá muy feliz de verte. Bueno hijo me tengo que ir, si no ya no pasa mi camión, jaja. Adiós hijo mío, pórtate bien, te amo. Sí mamá, te vas con mucho cuidado, te quiero mucho aquí, esperaré a papá. Hola hijo, ¿cómo has estado? Hola papá, por fin llegas, te estaba esperando. Estoy muy bien papá, gracias, y también estoy muy contento de poder estar contigo después de tanto tiempo. Ojalá y este viaje te guste mucho hijo, ya verás que nos divertiremos en el camino. Solo hay que esperar a que me digan a qué hora nos iremos. El papa junto a su hijo, almorzaron y después su jefe del señor trailero, le dijo que llevara el cargamento a un lugar lejos. El papa y el hijo se subieron y después, comenzaron a platicar y a cenar juntos. Unas horas más tarde el hijo pequeño comenzó a darle algo de sueño y el papa preparó el camarote, para que su hijo pudiera dormir ahí tranquilo. El papa luego de varias horas manejando, se comenzaba a medio dormir. Cuando de repente, el trailer se paró como si nada, el trailero intentó de todo para echarlo a andar, pero nada le servía. Joder ya intenté de todo, y no más esta carcacha no arranca, ya revise el motor y todo, pero bueno, creo que mejor esperaré a que algún coche que pase por aquí cerca, quiera pasarme un poco de batería. De lo mientras me sentaré a ver el periódico. A ver intentaré marcarle a mis colegas a ver si andan por aquí cerca. Justo lo que me faltaba, en esta zona no hay señal, pero bueno que más da, esperaré pacientemente. No pus nadie llega, lo único que queda por hacer es esperar hasta mañana. ¿Pero qué? ¿Y eso? Maldita sea no quiero ni saber quién es la causante de tan dolorosos llantos. ¿Pero qué chingados es eso? Maldita sea espero ya esa cosa no me vea. Oh mierda viene para acá. A ver ha de sonar la alarma, a ver si con eso se asusta. No, al parecer no logro hacer nada. No, no puedo dejar que eso venga hasta acá. Papá, ¿por qué estás haciendo tanto alboroto? Hijo por favor no te levantes para nada, tú sigue durmiendo, todo está bien solo que nos quedamos parados por accidente, tranquilo mijo, yo lo arreglaré, cerraré la puerta para que no entre el frío. Mierda por favor reacciona, no puedes dejar que nada malo le pase a tu hijo. Maldición, vamos arranca, arranca, arranca. Maldición en mal momento te tenías que parar cochinada. Mi hijo, hija, bueno menos mal sigues dormido. Intentaré arrancar el maldito trailer. Maldición no quiere arrancar, por favor, arranca, arranca. Oh vaya por fin arrancó esta cochinada, ahora larguémonos de aquí. Muchas gracias Dios por ayudarme. El trailero llegó bien con su hijo a su destino, y por suerte el niño no se enteró de nada. Pero el trailero, jamás olvidará lo que pasó en aquella noche en esa carretera desierta. No manche patrocito, estas historias si que estuvieron de maravilla, la última me dejó temblor. ¿A poco sitilín? Jeje no es cierto Paquito, te dije que iban a estar bien chidas, por cierto, ya tengo lo de tu pago, te paso tu parte por tu esfuerzo. Por lo que sitilín, ya era hora. ¿Cuál parte? No les daré nada de mi tesoro. ¿Pero qué chingados fue eso? No, no, Paquito corre. Si soy yo, quítense la d***. Hey esperate pero que... Jeje si es todo mío. Hola a todos amigos de Youtube, espero las historias anteriores les hayan sido de su agrado. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego a todas y todos. Chau.